Tema y viene ya mi compadre el sonido Congo El esposo de la conga El conga Para mi tocayo César López y Jaime López Esa noche Niño Sin Amor y el congas Johnny Diablo 2, Felicidades Chicago Plus Cholo Morro Sin Amor, soy Asalza Gracia Vamos a bailar, señora de la cumbia Afro, afro, afro La banda XMV7 de Huacanes Bailen Todos los queens Hermano Ramera, el chido de la cumbia Freddy Cary, mis dos amores, Aile César Travieso Boy Winner, sonrisas, Karen de Pexeta Chino, carpinería de sabor Daico Arcoiris Oquitos Organización Panteonero Borros 13, Billy Pollo, Pericle Corconchi, Chaparro Ixel, Isomar el Coneco, Niño Plus Orale XMV7, Chaparro Vázquez, San Crisóbal, Demetrioma Daniel Bufones, Luqui Pandalmero Gózalo Huanga Black Boy De Pagolet López Diablo Boy Y de Huacanes Pequeño Sombra Que bailen las babis Pero con la estructura Y el mudo Con el impacto de la cumbia Chamago en la calle Lupo Sanji Mariela Ixel Don de Bonafá y Nueva York Oscarana Renegados Lucy Crea Perdú Compáñez Así llora la cordillón Bufones Gracias Monty Morro Sin Amor Gracias Payaso Forever Esta noche Azteca Pluchico Rita Alvingarú Chamangos de la Cuarenta Malditas Invernales Yvonne Yandere Nueva Pandorma La famosa Karen Luqui Michelle Rosy Namor Panionera De Pango El Paz Cuarenta y tres Renegados Pepi Travieso Muy Gracias Lucy Nelly H H Audi Martí De Payaso Forever Quixcochero Felipe Chamaco Mexicano Llegó al Tepe Wilson De Miloc Volte Piaca Morros Trece Chaparro Parra Todo el Todo el Transporte River Ogo rojo Luqui Huepa Homie Nembo Que Sistema Scorpio Sistema De Por Vida De Por Vida César Aztega Pluchi Corita Paquito Mi compadre Jorge Crackalos Solexito Quiero que bailen Otro Gachito Bufón Danie Chepis Amor Lalo Ser Megui Pido Chicos Lalo Margarito Vázquez Brooklyn New York Juan Ailino Mar Chica Angelito Plus Organización Michele Ligera Poros Inamor Ese mugre Cibernético Jesús Alejandro Peli Junior Homie Mene Esa Charmin Y Niño El de La Diez Uva Fatih Telerino Arco Iris Traviasos Black Boy Teguacanes Rico Reinita Amor Inacanzado Para que Los doces Blanca Amor Es Lupi Pulga Camila Chicas Winner Camero Primo Sin Amor Chicle Otro Gachito Palamonchis Felicidades Chicos Plus Chicos Chicago Wagner Teguacanes Este es el Sabor Mi Pequeña Isela Ciencias Su Gran Amor Maldito Emil Giovanni San Miguel Niño Sombra Que Peluso Todos Los Payasos Buenas Noches Gracias Activos Trece Calamardo Gracias Chicos Malos Chavitos Niño Z M Perros De Guerra Pitufo Loco Gracias Z M Que Bonita Chamarra Roger Pulga Chicas Winner Pichos Pitufina Gisela Amor Emi Fandama Pini De la Lupita Salón Chola Severo Niñas Mar Sangley Johnny Diablo Boy De Guantane Todos Primos Sin Amor Mitocayo César Caime Toda La Familia López Chiquis Angelitos Revolución Oscar Yana Renegados Por los Trece Gracias Activos Trece San Pablo Antipa Chamados Tres Doce XMV 7 Lollita Reinita Princesa Skyner Acax 5 XMV 7 Bubones Picas Chamacas Fandas Por los Trece Chaparro Todos Los Payasos Fue Rebe Gracias Como Los Chicles Y Nacía Diego Juárez H Chinopran Andrés César Mireia Prima De La Soledad Emir Calleguero Zorro Rubí San Pablo Niños De La Oscuridad Primo Sin Amor Genita Maldamera Gracias Maldito Black Boy Fredo Farnama Sobora Leida Nelly Archie Andrés Martínez Traviesos Gracias Molina Y Rosy Amor Gracias Araceli Y Chicago Para Crilín Que estuvo Transmitiendo En vivo Bueno Eso Creo O Le estuvo Haciendo La Payasada El Pistón Y La Bujía Y El Toques Esa Noche Con Cañavera Hermano Romero Neto Gracias Anita Pollo Vanessa Inseparable Tyson Cigarro Plus O Mar Chico Cuatro X X V 7 Gracias Anita Y Elena Graciela Yulis Ángeles De la Noche Cari Ailero Tienes Para Para Que Los Ocen Los Suciaderos Sonideros Jesús y Alejandro Benny Paca Jómin Ben Tabaco Y Somor Gavis Y Niño Z M Chavitos Locos Tres Tres Puntos Vámonos Góvenes Gracias Miren la Música Él es Mi Compare Música Música